Muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes, el saludo de Iván Tapia, aquí en vivo de todo color para la llamada de Mentes Maestras. El día de hoy la verdad queremos compartirles, obviamente le puse en el tema, el título del día de hoy le puse repartición del mercado, la repartición del mercado. Y voy a tocar ese tema el día de hoy, muy rápido verdad, pero una de las cosas ahorita que estoy viendo, saludos Toluca, ya estuvo Toluca espectacular. Hoy estamos en Querétaro, con todo Querétaro aprovechar, aprovechar para darle con todo. Aquí ya comenzamos nosotros el día y terminamos nuestra primera presentación, verdad, entonces es bien importante ahorita aprovechar ahorita el lanzamiento y eso queremos hablar el día de hoy. De eso queremos hablar el día de hoy, es el movimiento de la repartición del mercado, porque a veces nos la tomamos muy, muy, muy a la ligera, verdad. Entonces quiero compartir algunas cosas que obviamente todos ustedes las pueden aprovechar. Recomiendo que estas llamadas del sistema que tenemos de Mentes Maestras, te asegures de compartirlas con el mayor número de personas ya de la organización que se está iniciando. También puedes conectar a prospectos, puedes conectar a personas que están en seguimiento, puedes conectar a personas que obviamente quieren aprender sobre el liderazgo que estamos desarrollando aquí con nosotros en E-Markets Dive. Entonces es muy importante comenzar a conectar a la mayor número de personas en estas llamadas, porque es así cuando vamos a crecer, a desarrollarnos. La mente se expande cuando obviamente lo pones a escuchar, información que nunca había escuchado antes, información que logra expandir la mente, información que logra paralizar la mente, porque tiene que haber interrupción mental. La interrupción mental que te lleva a ti mismo, a tu ser, a expandirse. Y eso es lo que va a hacer estas llamadas de Mentes Maestras, a paralizar la mente en cuestión de que lo haces conectarte de cierta manera que no hubieras pensado, verdad. Entonces de eso estamos aquí conectando todos los grandes líderes, Platinos 1000, mi esposa, Sherman 25, Nueva Sherman 25. Y es muy importante eso, aprovechando que dije Sherman 25, les doy una recomendación a todos nosotros los líderes. Cuando ya hablemos de Sherman, y estamos en presentaciones semanales, no mencionas las cantidades de dinero que están ganando, mencionas a lo mejor las cantidades de volumen, más o menos, que están manejando, la cantidad de personas que estamos manejando, verdad, para cuidarnos entre los líderes. Pero pueda eso, Platinos 1000, 2000, 5000, Platinos 600, obviamente, pues sí, compartir con todo, porque la clave ya saben que es compartir testimonios. Háganse buenos en compartir testimonios, compartir resultados, compartir historias. Las historias venden, las historias venden, los datos, los hechos dicen, las historias venden. Entonces, házte bueno compartir historias, ahí es cuando realmente comenzamos a generar resultados. No es la información, son las historias. No es el que más sepa sobre información, sino son las historias. Entonces, historias sobre quién gana en Forex, historias sobre quién gana en la red, historia, historias, eso es muy importante. Entonces, también hacerte el mayor promotor de las llamadas de mentes maestras de todas las mañanas y ponerlos a la meta todos nosotros de que estas llamadas de mentes maestras lo subamos lo más rápido posible, arriba de 200 personas, arriba de 300 personas. Y lo haga así, porque ahí es donde vamos a comenzar a crecer esto al siguiente nivel. Entonces, ustedes con sus grupos, con sus listas de difusión, con todos, porque es conectar a las personas al sistema. Queremos avanzar, hay que conectar a las personas al sistema para que el sistema haga el trabajo para ti, para que el sistema desarrolle los líderes por ti. Entonces, el día de hoy la estaba haciendo repartición del mercado. Y aquí es donde tienes que ponerte realmente una persona y hacerla. Quiero compartir una frase. Es hacer la acción correcta en el tiempo correcto. Hacer la acción correcta en el tiempo correcto. Entonces, te voy a compartir obviamente cómo puedes tú hacer la acción correcta en el tiempo correcto. Cómo hacer la acción correcta en el tiempo correcto. Una de las cosas muy importantes ahorita en la repartición del mercado, tienes que tener el comprendimiento de en qué parte estamos ahorita en la oportunidad de E-Marketside. Estamos en la parte donde tienes que comprender. Estamos en una oportunidad donde obviamente en nivel Latinoamérica, ahorita somos menos de mil personas de Latinoamérica inscritos. Como son menos de mil personas, tienes que comprender que obviamente es una oportunidad totalmente nueva. Es una oportunidad donde posiblemente el sistema educativo no está terminado. Entonces, no vas a ir a una convención ahorita de miles de personas. Vas a ir posiblemente a eventos de 10 personas, 20 personas, 100 personas, 200 personas. Pero es ahí donde tú te vas a dar cuenta la oportunidad tan nueva. Prefieres entrar a una oportunidad donde ya está todo, ya está todo el sistema corporativo. Ya hay miles de personas en una convención. O prefieres entrar a una oportunidad donde eres líder, eres pionero y casi no hay gente. Hay detalles. Una empresa muy grande ya casi no hay detalles. Una empresa ya tiene 8 años, 20 años, 30 años, 60 años. Ya casi no hay detalles. O sea, sí hay detalles, pero no tantos como una empresa totalmente nueva. Entonces, es ahí donde obviamente tú vas aprendiendo, ¿verdad? Cómo obviamente funciona, comprendes cómo funciona una empresa totalmente nueva. Número dos, madurez. Tienes que tener la madurez también en cómo tú vas a poder obviamente actuar en este negocio. Madurez emocional. Madurez obviamente en el negocio. Madurez obviamente en tomar acción. No dejes que simplemente la oportunidad se esté avanzando y tú no tienes la madurez de tomar acción el día de hoy. La madurez de saber que vas a aprender en el camino. La madurez del saber que Forks lo vas a aprender en el camino. Que el plan de pago lo vas a aprender en el camino. Que la forma de dar la presentación la vas a aprender en el camino. La forma de cerrar la vas a aprender en el camino. Que es muy importante que vas a comprender eso porque estás creando una categoría. Ahorita está hablando con un líder muy fuerte en la industria en redes de mercadería hace un poquito. Y él está dispuesto porque tiene la madurez. Porque él me dice, yo estoy dispuesto a aprender Forex. Dice, yo nunca he hecho Forex. No tengo la experiencia de Forex. Pero estoy dispuesto a comprender la repartición del mercado. Porque es repartición del mercado. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con ese tema? Hace algunos años atrás, Querétaro, por ejemplo, era pura tierra. Era pura tierra Querétaro. ¿Y qué pasó? Ejidatarios entraron. Personas comenzaron a poner sus banderitas. Este es mi lote. Este es mi terreno. Aquí voy a construir. Y obviamente los ejidatarios son los que obviamente pueden generar muchísimos más resultados el día de hoy en cuestión de venta de terrenos. Haz de cuenta que en Imaquizai tenemos ahorita, en estos momentos, esos terrenos vacíos. En cualquier ciudad, en cualquier ciudad que vayas, o en cualquier ciudad grande, cualquier ciudad pequeña, cualquier pueblo que tengas, tú tienes la oportunidad de que tú puedes poner tu bandera y comenzar a crecer de esa manera. Entonces, está la repartición del mercado. Que ahorita tú puedes poner esa bandera. ¿Quieres ponerla cuando ya hayan muchas personas? ¿O quieres aprovecharla ahorita? Porque hay personas que van a decir, no, pues me voy a esperar a ver si está bien. Me voy a esperar a ver si la empresa está bien. Aquí la clave es que tú estés bien. ¿Quieres entender algo? Si tú estás bien, todo está bien. Si tú tienes la mente en el lugar correcto, todo está bien. ¿Ok? Siguiente parte, en la repartición del mercado, la confianza. Tienes que tener la confianza de que tú eres ese líder. La confianza de que tú eres ese desarrollador. La confianza de que tú vas a ser ese Sherman 10, de que tú vas a ser ese Sherman 25, de que tú vas a lograr tus sueños, de que tú vas a lograr tus metas. Tienes que tener esa confianza en ti. La actitud correcta, en otras palabras. ¿Ok? Siguiente. Tienes que tomar la decisión. Nada grande logra hacerse en repartición del mercado si no toma la decisión. Toma la decisión el día de hoy y anota cuántas personas vas a tener en tu organización. Anota cuántas personas vas a tener en tu organización. ¿Cuál es tu meta de que en los próximos tres meses vas a lograr? O en este mes vas a lograr. O terminando en diciembre vas a lograr. En enero vas a lograr. Pero toma la decisión de que si vas a ir el día de hoy a la convención de Dallas, Texas, enero 14. Toma la decisión. Toma la decisión de que si quieres realmente crecer, tienes que ir, por ejemplo, a eventos. Tienes que educarte. Tienes que entrenarte. Ahorita tomamos 55 personas conectadas. Ahorita en esos momentos, 58 personas. Hubo un momento, ahorita habíamos 70 personas conectadas. Esas 70 personas. ¿Quién de ustedes quiere ser Sherman 10? Tienes que tomar la decisión. Tienes la oportunidad. Porque si vamos a ir por 100 Shermans y lo estás considerando de esta manera. Significa que ahorita en la llamada están conectados los 100 Shermans. Entonces, tú tienes que tomar la decisión de que tú eres esa persona. De que tú eres ese Sherman 10. Y entonces tienes que tomar las acciones necesarias. La confianza necesaria. La madurez necesaria. Comprenderlo completamente de que tú eres ese gran líder. ¿Ok? Siguiente. La experiencia. De repente dices, pero yo no tengo experiencia. Pero te agarras de la experiencia de alguien más. Agarras de la visión de alguien más. Te agarras del conocimiento de alguien más. Te emprendes del conocimiento de alguien más. Y ahí es cuando vas aprovechando y vas aprendiendo. Aprendiendo cómo obviamente vas a crecer mejor y desarrollarte mejor. Porque te vas agarrando de la experiencia de alguien más. De alguien que tiene resultados. Una persona que ha ganado 10 mil dólares al mes. Te puede enseñar a ganar 10 mil. Una persona que ha ganado 50 mil dólares al mes. Te puede enseñar a ganar 50 mil. Una persona que ha llegado a ganar un millón de dólares al año. Te puede enseñar a ganar un millón de dólares al año. Una persona que te puede enseñar. Obviamente. Y que los está ganando. Te puede enseñar a hacerlo. Entonces por eso nos estamos agarrando de la experiencia. Por ejemplo de Christopher Terry en el Forrest. Nos estamos hablando de la experiencia. Obviamente de cómo tú puedes aprender a generar esos resultados aquí el día de hoy. Porque realmente en 15 días se generaron esos resultados. En 15 días familia. Ya tenemos oficialmente el día de hoy al primer chairman de la organización. No solamente mi esposa o un servidor somos chairmans. Que es lo que a nosotros no nos mueve. La clave importante es que ya también ya se desarrolló el primer chairman. Mañana vamos a seguir a celebrar en Trinidad de Tobago. Es un hecho oficialmente. Se tiene el primer chairman de la organización. Entonces ¿por qué? Porque él le agarró y dijo yo quiero aprovechar la reposición del mercado. Número 6. A eso vamos al número 6. Es la intuición. Tienes que tener la intuición de cuándo poder. Obviamente aprovechar una oportunidad. El timing de una oportunidad. Y esto es porque estamos alineados. Estamos alineados con las metas. Estamos alineados con lo que deseamos en la vida. Estamos alineados con el universo. Porque cuando tu mente y tu corazón están pidiendo algo en el universo. El universo conspira para hacerlo realidad. Y número 7. Preparación. Por eso tienes que prepararte aquí. Estamos caminando y mascando el chicle al mismo tiempo. Estás caminando y mascando el chicle al mismo tiempo. O sea no nada más mascas el chicle. Nada más estás masticando el chicle y estás parado. O nada más estás caminando sin masticar chicle. No. Es aprendes y estás caminando. Aprende y estás caminando. Aprende y das presentaciones. Aprende y estás abriendo forest. Aprende y estás dando presentaciones. Aprende y estás haciendo invitaciones. Aprendiendo y estás haciendo cierres. Aprendiendo y estás haciendo crecer tu organización. Entonces todo eso es bien clave. Ahorita quedamos. Ahorita quedamos. Ahorita obviamente arrasando. Ahorita en esos momentos. Entonces obviamente ahí nada más tienes que evaluarte en todo esto que estamos hablando ahorita. Qué tanto tú lo quieres. Qué tanto tú lo deseas. Qué tanto está tu enfoque. Qué tanto está tu prioridad. Y vamos a terminar con esto. Tu prioridad. ¿Cuál es tu prioridad el día de hoy? En cuestión obviamente yo sé que estamos hablando de Dios. Podemos hablar de familia. Podemos hablar de negocio. Pero tu prioridad también tienes que ponerla ahí arriba. En tus sueños. En tus metas. En libertad financiera. En esa casa que tú quieres. En eliminar las dedos que tú quieres. En ese mejor auto. En esa mejor seguridad. En esa mejor escuela para tu familia. En ese viaje de tus sueños. En eso que tú quieres. En eso que te inspira. En ayudar a tu familia. En ayudar a tus padres. En ayudar a tu esposo. A tu esposo. Entonces esa parte es donde tú tienes que aprovechar ahorita en esos momentos. Y tener la prioridad de que eso tú lo vas a lograr. Entonces terminando la repartición de mercados. ¿Qué es lo que tú ocupas para poner tu bandera? Y destacarle. Y decirle. Este Querétaro es mío. O Juriquilla es mío. O Tijuana es mío. O de repente. Este Perú es mío. Y no es competencia. De esa manera. Donde se pone. Donde se pone la banderita. Y en el lote de al lado. Alguien invitó a un amigo tuyo. Ni modo. No es competencia. Es venga. Vamos a hacer el equipo juntos. Pero es donde tú tienes que tomar esa iniciativa. En esa parte. O sea. Michael Jordan en el mismo equipo. Él decía. Venga. Vamos a poner la bandera de los toros de Chicago. Y que vamos a ser campeones. Pero no competía con la persona de su equipo. Todos obviamente con un objetivo de quedar campeones. ¿Verdad? Entonces no compites con alguien. Compites contigo mismo. Por eso. Esa visualización. Donde tienes la reposición de mercados. Y tienes que aprovecharla. Entonces. Comprender la oportunidad. Número uno. Comprende la magnitud. La madurez emocional. De que tú sabes. De que esta es la mejor oportunidad. De tomar acción masiva. Sin excusas. Siguiente. La confianza. Ten la confianza suficiente. De que obviamente. Vas a hacerlo. Lo vas a lograr. Tú sabes que lo vas a lograr. Es no más cuestión de tiempo. Pero tú sabes. De que 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 tú sabes. Que eres ese líder. Y que vas a lograr tus metas. Y que vas a lograr tus sueños. Y que eres chairman. Decisión. Tienes que tomar la decisión. Tienes que tomar la decisión. De que esto es lo tuyo. La experiencia. Agárrate la experiencia. De los que ya sabemos. La intuición. Y la preparación. Entonces. Tú sabes que la preparación es importante. Porque vas a caminar. Vas a citar chicle. Y pon de prioridad. Que en los próximos meses. Vas a lograrlo. Sea chairman 10. Sea chairman 25. Próximos 7 meses. Próximos 10 meses. Vas a ir por tus 40 directos. Te acuerdas. Lo que nosotros hablamos mucho es. 40 directos en 4 meses. O de repente. Yo sé. Y ahorita. La que increíblemente. Es de que cada 10 personas. Que usan la información. 8 agarran el formato. Te comparto de corazón. 8 están agarrando el formato. Y la mitad mínimo. Mínimo. Mínimo la mitad. Se están inscribiendo. Entonces. Aprovecho. Ahorita en su momento. Es viernes. Sábado. Nos vemos Trinidad de Tobado. Este martes. Nos vemos en Pachuca. Hidalgo. Lugar por confirmar. Este. Y falta el miércoles por recibir el lugar nada más. Y el último martes del mes. Vamos a estar en satélite. Regresamos también a Toluca. Querétaro también. Vamos a estar también regresando a San Luis Potosí. Vamos a ponernos también de acuerdo. Ahí estamos hablando ahorita con los líderes de Perú. Para después hablar de Perú. Colombia. Etcétera. Vamos a estar avanzando y corriendo por diferentes partes para todos. Entonces. Aprovecha. Tú quieres cerrar Platino 1000 o 2000 este mes. Tú quieres cerrar Platino 600 este mes. Vamos a comenzar a hacer entrenamientos especiales. Desarrollo de liderazgo especiales. Para todos Platinos 600 que cierren en este mes de noviembre. Vamos a comenzar a hacer cenas especiales. O desayunos especiales para esos líderes Platinos 600 en diferentes ciudades. Vamos a también a los que quieran a Platino 1000 o 2000. A tratarlos extra especial. Allá en el. Hacia arriba obviamente. Platino 5000 también. Sherman 10 también. Obviamente. En la convención. Para que aprovechen. Y tomen acción masiva. Así que. Se despide ustedes. Iván Tapia. Sherman 25. De. Y. Marquez Valle. Le mandamos un fuerte. Fuerte abrazo a la distancia. Se nos queda muchísimo. Pasen excelente jueves. Y Querétaro. Nos vemos. Al ratito. En la noche. En. La. Semanal. De Querétaro. Donde pongamos la meta que hace llevar el mayor. Cantidad de invitados. Y que va a estar. Lleno. 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 Así que muchas gracias.